Música Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes. Y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Carlos y el día de hoy te traigo otro caso más. Caso Melvin Colón Sin importar el género, la edad, la profesión o ocupación, las redes sociales han pasado a tener un lugar muy importante en la vida de la mayoría de las personas. Se trata de plataformas que permiten a sus usuarios, entre otras cosas, hacerse visibles, contactar con individuos y ser parte de grupos con intereses similares. En la búsqueda de reconocimiento, la gente comparte en redes novedades sobre su vida y logros profesionales. Pero lamentablemente son espacios que también pueden usarse para cometer actividades ilegales y para ofanarse de los delitos perpetrados. Sea cual sea el uso que se les dé, cada quien va dejando su rastro en esos centros de reunión digital, lo que se ha convertido en una útil herramienta de las que se valen los investigadores para resolver distintos tipos de crímenes. Para lograrlo, las autoridades deben determinar qué tipo de información de interés es pública, aunque también pueden pedir a los administradores de las redes la entrega de datos privados a través de órdenes judiciales. Otro método que suelen usar es la creación de perfiles falsos para establecer relación con los sospechosos en búsqueda de información. Fue justamente gracias a sus publicaciones en Facebook que las autoridades de Nueva York lograron recolectar las evidencias necesarias para imputar y condenar a un joven, miembro de una pandilla del Bronx, llamado Melvin Colón, y a dos de sus socios. Para 2012, momento en que se llevó a cabo el proceso contra los pandilleros, una encuesta reveló que cuatro de cada cinco funcionarios de la ley que recurrieron a las redes sociales lo hicieron para recopilar información de inteligencia durante las investigaciones. Además, el estudio encontró que Facebook era la red social más fructífera para la aplicación de justicia. Todo ocurrió en el Bronx El Bronx es una localidad de la ciudad de Nueva York, especialmente conocida por ser la casa de uno de los equipos de béisbol profesional más emblemáticos de Estados Unidos, los Yankees de Nueva York, y por haber visto nacer estilos musicales como el rap y el hip-hop. Pero, lamentablemente, el Bronx también es conocido por los conflictos entre pandillas. En su lucha contra estos grupos, en septiembre de 2011, tuvo lugar una operación federal en Melrose Jackson Houses. Durante dicha redada, fueron detenidos varios integrantes de Cortland Avenue Crew, entre ellos Melvin Colón, de 24 años. El joven fue acusado del asesinato de un pandillero rival, entre otros delitos, junto con dos de sus cómplices, Herb Pierce, de 27 años, y Joshua Meregildo, de 22. El grupo de criminales, formado en 2010 por Terry Harrison, se dedicaba al tráfico de drogas como crack, cocaína, heroína y marihuana, en los desarrollos habitacionales públicos de Melrose y zonas cercanas, y aterrorizaba a los vecinos. Pero antes de unirse a Cortland Avenue Crew, Colón y Meregildo eran miembros de otra pandilla llamada God's Favorite Children, también conocida como GFC. El asesinato de Harrison en manos de un rival de otra banda, llevó a Meregildo a asumir el liderazgo, pero en 2011, cuando fue arrestado, quien lo reemplazó en algunas de las operaciones, fue Colón. Pierce, Meregildo y Colón, además de dedicarse a la venta de drogas, tuvieron un rol activo en las acciones violentas contra grupos rivales. La caída de los pandilleros Al investigar una serie de tiroteos y asesinatos ocurridos en el Bronx, tres detectives de homicidios comenzaron a notar un patrón y a establecer vínculos entre los casos. Esto los hizo visualizar la posibilidad de llevar a un juicio federal a la pandilla conocida como Cortland Avenue Crew. El 4 de junio de 2012, Pierce, Colón, Meregildo y al menos una docena de miembros de la banda fueron acusados y poco después, el 1 de octubre de ese mismo año, enfrentaron un proceso judicial que se extendió por dos meses. Según los documentos del juicio, el 25 de julio de 2010, Pierce tuvo participación como conspirador en el asesinato de Jason Correa, el cual fue perpetrado por Terry Harrison. Varios días después, el 31 de julio de 2010, Meregildo asesinó a Carrell Ogarro y el 27 de agosto, Colón mató a Delco a Nalston. Pierce, por su parte, agredió e intentó asesinar a un narcotraficante rival el 13 de septiembre de ese mismo año. En su proceso, fue fundamental la información que las autoridades obtuvieron, gracias al contenido público y privado que Melvin Colón dejó en su cuenta de Facebook, bajo el alias de Mel y Mel Vaya. Además de fotos mostrando señales de pandillas, colocó referencias a crímenes violentos y mensajes amenazantes. Las publicaciones de Colón incluían mensajes como Estoy tratando de ver al hombre por unos 600 gramos, que según los federales, hace alusión al crack. Y, ¿qué número de cadáveres tienes? Yo tres dígitos. La fiscalía llamó a 40 testigos, incluidos media docena de colaboradores. Cinco de estos que habían formado parte de la pandilla, hicieron referencia a la participación de Pierce, Meregildo y Colón, en actividades de narcotráfico y hechos violentos. Como parte de su caso, el gobierno mostró en la corte evidencia física que incluía drogas incautadas, artículos relacionados con el negocio de los estupefacientes y armas de fuego utilizadas para cometer asesinatos. Con base en esta evidencia, el jurado consideró demostrado que Harrison, fundador de CAC, como se conocía a Cortland Avenue Crew, y los otros miembros se habían unido con la intención de vender drogas, por lo que el grupo funcionaba como una empresa. Uno de los testigos cooperantes dijo que la organización tenía armas para protegerse de los conflictos con los rivales, y se refirió al hecho de que tenían una base de operaciones en Cortland Avenue. Asimismo, agregó que los miembros contaban con tatuajes y señas de membresía. También confirmó que los imputados asesinaron a Jason Correa, Carrello Garro y Delquan Alston como parte de los esfuerzos para promover sus actividades. Con relación a Merehildo, cuatro testigos aseguraron haberle comprado narcóticos que le eran proporcionados por Harrison. Según los distintos aportes de los cooperantes, Merehildo le suministraba a los miembros de su antigua pandilla, God's Favorite Children, drogas para la venta, y tras la muerte de Harrison, asumió un papel de liderazgo en la conspiración de narcóticos. Uno de los ex miembros del CAC, Devin Parsons, señaló que siguiendo indicaciones de Harrison, Merehildo le disparó a Hogarro por soplón. Según los detalles aportados, en julio de 2010, Merehildo y otro de sus compañeros, Walter Aponte, emboscaron a Hogarro en la cancha de baloncesto del desarrollo habitacional. Allí lo golpearon repetidamente y le dispararon. Sin embargo, la defensa de Merehildo sostuvo que las pruebas presentadas no eran suficientes para demostrar que conspiró para asesinar a Hogarro, y acusó a uno de los testigos colaboradores, Devin Parsons, como responsable de su asesinato. El mismo Parsons testificó que el 27 de agosto de 2010, él y Colón mataron a Delquan Alston. Según su versión, mientras estaban en un restaurante en el Bronx, Harrison les pidió a él y a Colón que mataran a Alston, porque había rumores de que estaba vendiendo crack falso a los clientes de la pandilla y, además, estaba pasando información a la policía. Esa noche Alston conversaba con Colón y Parsons, cuando éste le pidió que fuera a comprar papel para cigarros. Al alejarse, los dos hombres lo siguieron, y aprovechando un descuido, Colón le disparó en la cabeza con una pistola calibre 40. Colón no negó el asesinato de Alston, pero rechazó haber sido parte de una conspiración de narcóticos, alegando que había sido liberado de la prisión juvenil apenas un mes antes de la muerte de Harrison. También argumentó que, aunque vendía drogas, no lo hacía para la pandilla sino de forma independiente, y muchas veces en competencia, con el CAC. Durante el juicio, un magistrado de la Corte de Distrito permitió que los fiscales federales presentaran un video de rap realizado en el mes de diciembre de 2011 en el grupo habitacional de Melrose Jackson Houses. La pieza mostraba a Colón rapeando junto a Aubrey Pemberton, quien fue uno de los testigos colaboradores en el juicio, y a varios miembros del GFC. La letra de la canción decía Con la explicación ofrecida por Pemberton, se determinó que YG, o John Gunas, se estaba peleando con Aubrey, que antes era GFC, y se estableció la asociación de Colón con miembros de la pandilla. El tribunal también permitió a la fiscalía mostrar como evidencias fotografías de los tatuajes de Colón, algunas de las cuales habían sido publicadas en su cuenta de Facebook. Una de las imágenes era un primer plano de la mano del acusado, con la inscripción YGK, que significa John Gunas Killer. Otras lo muestran apuntando un arma hacia el tatuaje, lo que según los acusadores, era una demostración de su intención de dañar a los miembros de la banda contraria. Asimismo, se exhibieron fotos del brazo derecho de Colón, con la palabra Courland, y del izquierdo con las palabras John y Kila, apodos de Meregildo, y otros con las siglas MIP y T-Money, en alusión a Harrison, el exlíder de la pandilla, para mostrar su lealtad hacia los líderes. Condenas y apelaciones Seis meses después de la imputación, el 4 de diciembre de 2012, los tres pandilleros fueron encontrados culpables de múltiples cargos que incluían, crimen organizado, conspiración para distribuir narcóticos, y posesión de un arma de fuego para promover un delito de narcotráfico. Meregildo, de 22 años, fue hallado culpable por matar a Carrello Garro, el 31 de julio de 2010, Colón, de 20 años, por el asesinato de Delquan Nolston, el 27 de agosto de 2010, y Earl Pierce, de 28, por intento de asesinato, asalto, conspiración y delitos con armas de fuego. Al conocerse el veredicto, el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara, dijo que la pandilla había ensombrecido el vecindario del Bronx en el que operaba, aterrorizando a los residentes con violencia letal e inundando las calles con narcóticos. Además, Bharara afirmó que, aunque con la decisión se hizo justicia, la destrucción y la desesperación provocada por las pandillas continúa, por lo que seguiría haciendo caer el peso de la ley sobre ellas. Finalmente, en septiembre de 2013, Colón y Meregildo recibieron cadena perpetua sin libertad condicional. Por su parte, Earl Pierce, de 27, fue sentenciado a 50 años. Los tres reaccionaron a sus condenas solicitando sentencias de absolución y un nuevo juicio, pero sus mociones fueron denegadas. Colón sostuvo que la evidencia presentada en el juicio fue insuficiente para que el jurado lo declarara culpable de asesinar a Delquan Nolston. Colón argumentó que con la admisión del video de rap y de las imágenes de sus tatuajes, se violaron sus derechos de la primera enmienda. A su entender, los tribunales no debieron sostener una condena basada en una forma de expresión que, por desagradable que sea, es protegida por la constitución del país. Colón también manifestó que la letra del rap era una expresión artística. La letra era ficticia ya que, a pesar de su evidentemente perversa fanfarronería y su supuesta inclinación por la violencia, Colón nunca mató a ningún miembro de la pandilla John Gunas, afirmó Mitchell Dinerstein, el abogado defensor. No obstante, en mayo de 2015, en una decisión unánime escrita por el juez Danny Chin de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, la Corte de Tres Jueces confirmó la decisión del Tribunal Inferior de admitir la evidencia. Concluyeron que los videos y los tatuajes eran relevantes y que su valor probatorio no se vio superado por el de un prejuicio, de modo que los derechos del acusado no se vulneraron cuando el tribunal los admitió. La legítima expectativa de privacidad de Colón terminó cuando difundió publicaciones a sus amigos porque ellos eran libres de usar la información como quisieran, incluso compartirla con el gobierno, escribió el juez. Agregó que, cuando Colón publicó en su perfil de Facebook y luego compartió esas publicaciones con sus amigos, lo hizo bajo su propio riesgo. Así, el tribunal confirmó las cadenas perpetuas otorgadas a Colón y a Meregildo. Sin embargo, redujo la sentencia contra Air Pierce por aplicación indebida de la sentencia mínima obligatoria. El caso contra los miembros de la pandilla Cortland Avenue Crew es una demostración de que las redes sociales no son cosa de juego. Su integración al tejido social se ha hecho cada vez más relevante en todos los ámbitos de la vida, y el policial ilegal no son la excepción. Estos espacios se han hecho indispensables para la investigación de un delito, y son capaces de aportar evidencia fundamental para la resolución de casos criminales. De allí que las fuerzas del orden dedican cada vez mayores esfuerzos y recursos al desarrollo de capacidades en torno a las redes sociales. Según se desprende de un estudio reciente, el 81% de los encargados de hacer cumplir la ley informaron que utilizan las redes sociales en las investigaciones. Específicamente, el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, que fue el escenario del caso al que dedicamos esta entrega, creó una unidad especializada para monitorear las redes, con la finalidad de hallar evidencias de actos criminales. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores y nosotros, que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video, si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós. 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 Adiós.